Estamos con David Varela, primera jornada de la Vez Plata, victoria para el conjunto albaceteño. ¿Qué nos puedes contar de este partido? Bueno, pues la verdad que contentos porque es una pista muy difícil y es primer partido. Al final realmente es una victoria solo, pero nos refrenda algunas sensaciones que teníamos de la pretemporada, el trabajo que hacemos día a día. Si pierdes, pues realmente no pasa nada, pero esto te da mucha más confianza. Entonces muy contentos, sobre todo de poder empezar. Y era una pista difícil, lo sabíamos, el partido iba a ser igualado y así ha sido, con ventajas muy cortas cuando hemos conseguido irnos y poco más. David, enhorabuena. Buen inicio de temporada para el Bacete, un equipo que, bueno, te veía en la previa que está hecho, o que pretendéis estar en la parte alta de la tabla y lo mejor para eso es ir ganando partidos, evidentemente. Sí, al final los fichajes se hicieron, se nos dio bien, tuvimos también esa parte de suerte que se necesita, de que encaje todo y que los jugadores que queríamos decidieran poder venir con nosotros. Entonces, a ver, hay que ser prudentes y hay que ir partido a partido, como decimos, pero hay que ser realistas. Creo que tenemos una buena plantilla y también tenemos que ser ambiciosos dentro de la prudencia y del respeto a todo el mundo. Tenemos que ser ambiciosos y por lo menos salir todos los días a la pista que salgamos a ganar. Una plantilla, David, joven, pero con mucho talento. Sí, es muy joven, son chavales todos de 21, 22, 23 y dos veteranos curtidos en mil batallas, que nos dan esa parte de oficio que también necesitamos, así que muy contentos con la plantilla y sobre todo son buenos tíos. Como os decía, se llevan bien, trabajan bien, no hay ningún problema entre ellos y eso es lo principal. Un Albacete que a pesar de lo igualado del marcador casi todo el partido, yo creo que siempre ha llevado la batuta, ¿no? Ha ido... Sí, bueno, ha habido rachas de Almanza también, se han llegado a ir a 5 o 6 puntos alguna vez y eso, pero bueno, creo que ha sido un partido igualado. Tercer, cuarto, hemos ajustado un poco la defensa de bloqueos directos con otras situaciones y ahí hemos sacado más ventajas y pues eso, hemos conseguido 6 o 7 puntos, más o menos ahí ha rodado siempre y bueno, pues hemos conseguido aguantarlo, que era difícil por el nivel de presión que ha hecho Almanza. Para terminar, David, ¿qué te ha parecido? El señor Almanza es pronto, evidentemente, hay que ir viendo todavía mucho a los jugadores y a los equipos, ¿pero qué te ha parecido? Bien, a mí me parece que están muy bien, aprietan mucho y aquí en casa es una pista muy difícil, por eso estamos doblemente contentos porque seguro que ganar aquí va a ser muy difícil y más con el público, yo si es que no se oía nada, yo no oía nada en la pista porque había un ambientazo genial, así que felicitar también a las aficiones, que eso es lo principal, que tanto la gente que ha venido de Albacete como la gente aquí de Almanza, que sé que se llevan bien y se comportan y al final solo es baloncesto y disfrutamos y unas veces lo ganamos nosotros, otras veces lo ganan ustedes y ya está, y esto funciona así. Así que gracias a todos por esto.